¿Cuál fue el festival de Monegros? ¿Cuál fue el festival de mi mujer y yo? Empezamos ya a dar vueltas por Europa y a ver que a visitar raves, a visitar los pequeños grupos de festivales que se hacían en países como en la Tarragona o en Alemania y también coincidió un poco con la primera celebración del Sonar aquí en Barcelona con nuestros amigos Ricardo y Enric y Sergio Caballero y bueno nosotros dimos un cambio importante en Florida, pasamos de auto al bacalao ya a contratar a disc jockeys tipo Laurent Garnier, gente de este estilo y veíamos un poco que se nos hacía difícil, o sea que la gente no entendía. No entendía muy bien lo que hacíamos en Florida, entonces un día yo me acuerdo que estando con mi tía Joaquina para descanse, pues la propietaria de la finca en aquel tiempo, se me ocurrió pedirle permiso pues para hacer una, no era un festival ni muchísimo menos, no pretendía serlo ni pensábamos que lo llegara a ser nunca, sino que era una reunión entre amigos, ¿no? Pretendíamos premiar un poco a la gente que existía aquellas revolucionarias en aquel tiempo sesiones de gente como, como os decía, como Laurent Garnier o Jeff Mills, invitarlos a un desayuno allí en Monegros, ¿vale? Este era un poco el origen de Monegros, se hizo un par de años de forma gratuita, repartimos los pasaportes, se decía un poco, se decía de día, de forma ilegal, era lo más parecido a la rave de lo que ha sido la historia del festival, era una cosa entretenida, ¿no? Y lo que ha sucedido es que, como suceden las cosas en los proyectos, que no piensas demasiado para que funcionen como proyectos empresariales, ¿no? Sino que al final acaban funcionando porque es el mismo público el que los convierte en un proyecto empresarial interesante. Y vimos, juntamente nosotros, los del Sonar, Sonar hacía un festival más urbano, nosotros con ellos decidimos que ellos llevaban en el festival también de Monegros, que llevaban durante bastante tiempo, cuando era la Cruz Parade, nos llevaban a la programación, nos llevaban un poco el montaje, era muy familiar, lo hacíamos nosotros, mis hijos que eran muy pequeños, tenían 12 años, 10, montábamos todas las barras, las bebidas, que hicieron una cosa muy familiar. Y, como te decía, fue evolucionando siguiendo la demanda un poco del propio público y el seguimiento que hacíamos del resto de festivales que se hacían en toda Europa, sobre todo, ¿no? Y guiados también por los amigos de Sonar. Eso fueron los comienzos del festival. Desde que empezó la evolución ha sido constante, ¿no? Y como cualquier proyecto, y viéndolo un poco a todo lo pasado, te decía que si hubiéramos evolucionado no existiría el festival, ¿no? Quiere decir, hace 20 años, en 20 años han pasado ya un par de generaciones de gente joven, dos o tres generaciones, diría yo, más tres que dos generaciones. Ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado desde cuando empezamos, que era prácticamente bacalao, o sea, pinchamos bacalao con los discontrolos, los discos que es nuestros y tal, hasta la incorporación de más escenarios, más estilos musicales de electrónica. Un paso fuerte fue la introducción del hip-hop, ¿no? Fue una cosa revolucionaria. La gente no lo entendió mucho, pero intentábamos ya, a partir del hip-hop, pues introducir una parte de espectáculo dentro de lo que eran solamente las cabinas de beat jockeys, ¿no? Y introducimos el hip-hop, introducimos ya todos los tipos de electrónica que iban saliendo. Al principio solamente era tecno, después del bacalao vino el tecno y después eran prácticamente, estuvo mucho tiempo sobre el tecno. Después, gracias a Dios, a los medios técnicos, los disc-yockeys han ido creando, ¿no? Y la industria en general ha ido creando todo tipo de lo que llamamos ahora los estilos musicales dentro de electrónica de baile, que es lo que hemos ido incorporando. Hemos incorporado también directos importantes, que no había, que es decir, lo hemos convertido en solamente un festival de disc-yockeys, que hay otros festivales que ya lo hacen y lo hacen mejor que nosotros, sino que hemos querido incorporar actuaciones en vivo muy inaccesibles, ¿no? Que esa es un poco la idea del familiar, ¿no? Como empresarios, acercar a un sitio tan rústico como Sumo Negros, en una región tan poco poblada como Sumo Negros, artistas que están en festivales neoyorquinos o californianos o berlineses, ¿no? Esta era un poco la idea que teníamos, ¿no? La evolución a nivel de escenarios, pues os comentaría a nivel de anécdota, pues cuando empezamos con Calcox, que pinchó encima del remolque de un tractor, ¿no? Así empezamos, ¿no? El primer set que hizo Calcox en Móneros fue encima de un tractor, del remolque de un tractor. Y, bueno, pues anécdotas importantes de Móneros, pues es la climatología, sobre todo, ¿no? Estamos en un festival de riesgos, un festival muy rápido, muy veloz, es un festival de 24 horas, muy parecido a una rave, muy diferente a lo que son el resto de festivales. Quizás al final hemos caído en la tentación de llamarle festival cuando en realidad era una rave. Lo que pasa es que por connotaciones un poco ilegales que tenía al principio el término raves, pues lo hemos ido aparcando un poco. Pero yo creo que es más una rave, es un lugar de sensaciones, de pasar 24 horas con los amigos, de encontrarte mucha gente de muchos sitios diferentes con la idea de divertirse. Yo creo que es el evento más hedonista que hay en España, ¿no? No, huimos de todo lo que es cultura. Al principio quizás teníamos un poco más de cuidado, ¿no? En mezclar lo que era cultura y entretenimiento. Yo creo que la cultura afortunadamente la podemos hacer y la hacen muchos empresarios ahora, en los clubs, en festivales, como os decía, en muchos eventos, durante el resto del año. Nosotros, por ejemplo, en Florida, en el CARE, intentamos hacer propuestas más culturales. Yo creo que lo que tenemos, lo que pretendemos hacer en Monegros es entretenimiento puliduro, ¿no? Es lo que los americanos llaman entertainment, ¿no? En pasar 24 horas muy entretenidos en muchos escenarios con muchos artistas, con muchas propuestas y sobre todo 24 horas que después las pueda estar contando durante 4 o 5 meses más. Yo creo que es un poco el secreto del evento, del festival de Monegros, ¿no? En que suceden tantas cosas en tan poco espacio de tiempo que después te gusta revivirlas, ¿no? Y la gente, pues, lo considera no una parte de su vida, sino una parte interesante del ocio, ¿no? Tanto las 24 horas que viven en el festival, como después las experiencias que tienen en el mismo evento y que las va contando a sus amigos, ¿no? Ya llegados. Como te decía, una de las cosas importantes fue la introducción del hip-hop, ¿no? La gente nos critica muchísimo, los puristas, ¿no? Pero esto siempre pasa. Es decir, este año, por ejemplo, nos ha pasado con Skrillex, ¿no? Skrillex lo hemos anunciado con la C. Cartel. Yo siempre digo que el empresario es muy difícil hacer un cartel a gusto del empresario. Muchísimo más hacer un cartel a gusto de los 40.000 asistentes, ¿no? Porque, lógicamente, cada uno tiene sus propias preferencias. Pero en el caso de Skrillex es un artista que lo hemos buscado muchísimo. Es un artista que es cabeza de cartel en Coachella, en Glastonbury, en Tumor Roland. Hablando con Ricardo Vesdelsonar lo comentábamos, ¿no? Introducir a Skrillex dentro de lo que es, para mí, la etiqueta Electronic Dance Music es un error. No tiene que ver nada Skrillex con David Guetta, ni con Tiesto, ni con gente de este tipo, ¿no? Es algo más. Es algo más y por eso está donde está. Claro, traer a un personaje como Skrillex, que, como os digo, es el artista más caro que hemos podido traer, es el contrato más difícil que hemos podido hacer, porque tratamos con William Morris directamente, con una empresa americana que se dedica a los grandes artistas, ha sido realmente complicado. Incluso mucho más que cuando trajimos a Snoop Dogg, ¿no? Es un personaje que yo creo que ha marcado un antes y un después en lo que es la música electrónica. Independiente si te gusta o no te gusta. Esto es independientemente, ¿no? Yo lo vi hace poco en Kerr, lo viste en otro festival y realmente es algo que no te deja indiferente. Es un gran show, es un gran entretenedor, entretaiment, ¿no? ¿Por qué hemos traído a Steve Hawking? Es otra de las preguntas que nos hacen mucho en los foros y que yo agradezco, ¿no? Es curioso el tema de Steve Hawking porque se ha quedado un artista que también es un gran entretenedor, un gran entretaiment, por el tema de la tarta, ¿no? Un recurso fácil, ¿no? Que es que se que tira una tarta en cada uno de sus sets, ¿no? Y es un recurso que utilizan muchos, no solamente artistas de música, sino artistas de cine, deportistas. Y me acuerdo que con McEnroe rompía de vez en cuando, o casi en todos los partidos de tenis que hacía, rompía una raqueta. O cuando Elius Cooper salía con una serpiente boa al escenario y lo lanzaba al público. O cuando Sven Vaz se paseaba por Múnich con encima de un camión. O cuando Richie Hawking, pues rompe en directo, pues unos cascos. O cuando John Morrison, por ejemplo, de los Doors, pues hacía como si hubiera tomado un tripi y perseguía cucarachas por el escenario. Después rompía una guitarra. Es decir, son elementos, son recursos muy fáciles que usa la industria americana precisamente para que se hable de ellos, ¿no? Para que tengan publicidad gratuita en los medios, que es lo que pretende Steve Hawking cuando lanza una tarta. No es una verdad, sino lo que pretende es que en las redes, en los medios, se hable de él, ¿no? Te podrá gustar o no poder dar su música. Es decir, es también una opción personal de cada uno. Pero lo que sí que es indiscutible es que es un gran entretenedor. Es un show el que hace el escenario. Junto a él tendremos a cantidad de artistas mucho más consagrados dentro de lo que es electrónica pura y dura. Pero yo aconsejaría un poco a la gente que se dejara llevar por el concepto de entretenimiento. Es decir, la cultura, lo que son las cosas más serias, el pensar que a mí me gustaría ver un set de un personaje del underground. Yo creo que están otras localizaciones para ver esto, otras propuestas al resto del año que pueden ver en muchísimos clubes. Yo creo que Moneros es algo más, o pretende ser algo más. Pretende ser un poco un gran escenario, que es lo que digo yo. Y el escenario no solamente ha de proyectar buena música, que es indispensable, sino que ha de entretener a la gente. Esta es la principal obsesión que tiene la familia Arnau como empresarios del ocio. Tenemos varios clubes, como os decía antes, organizamos varios eventos en Ibiza, en Barcelona y tal. Y yo creo que en Moneros lo que hemos de conseguir es que la gente, como os decía al principio de la entrevista, tenga acceso a cosas difíciles de ver. ¿A qué puedo decir que ha tenido Skrillex en su casa, al lado de su casa, y como evento único en todo el escenario de festivales de este año en nuestro país? Gracias por ver el video.